Oración por mis hijos Padre de amor, hoy me acerco a ti con gratitud por darme de ti día a día, por proveer y bendecirme de mil maneras. Una de sus ricas bendiciones son mis hijos, que tú has puesto en mi vida. Dame tu sabiduría para conocer cómo orar por sus necesidades y peticiones. Delante de ti vengo a ofrecerte esta oración. Pido porque obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Si es posible, atráelos a ti a una edad temprana. Que la fe que tú les das se arraigue y crezca en sus corazones, para que obtengan lo que les ha sido prometido en tu palabra. Or para que tengan una estrecha relación contigo. Que te amen, Señor, con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Que crezcan día a día en tu gracia y conocimiento, para vivir vidas que te agraden. Que deseen conocer y amar tu palabra cada día, y encontrarla más preciosa que el oro y más dulce que la miel. Déjales aprender a vivir bajo la perspectiva eterna. Que sepan que son profundamente amados por ti y así respondan a ti con una vida que te sigue con ahínco y un corazón que se aferra apasionadamente a ti. Que sean llenos del gozo del Espíritu Santo, regocijándose siempre y así puedan glorificarte, Jesús, en todas las circunstancias que atraviesan en la vida. Ayúdalos a soportar las dificultades en comunión contigo, Cristo, porque tú les das las fuerzas para hacerlo. Permite que piensen bíblicamente y tengan una cosmovisión cristiana. Padre, por favor, ayúdalos a desarrollar corazones de siervos, para que puedan servir de todo corazón, como si estuvieran sirviéndote a ti y no a los hombres. Oro para que nunca deseen justificarse a sí mismos. Que tú, el Dios de la esperanza, les concedas rebosar de esperanza por el poder de tu Espíritu Santo. Enseñales perseverancia en todo lo que hacen y ayúdales especialmente a correr con paciencia la carrera que les ha sido señalada por ti en esta tierra. Señor, por favor, cultiva en ellos la capacidad de mostrar verdadera humildad hacia todos. Dios, hazlos humildes. Deja que las circunstancias difíciles los humillen para que se mantengan conectados contigo. No dejes que el pecado del orgullo gobierne sus corazones, sino más bien permite que en cualquier circunstancia que ellos enfrentan, sea buena o mala, ellos puedan clamar a ti. Señor, vístelos con la virtud de la compasión, deseando que tú, mi Dios, tengas la gloria. Que la integridad y la honestidad sean su virtud y su protección. Que su sí sea un sí y su no sea un no. Que su conversación sea siempre llena de gracia y sustanciosa. Concédeles que aprendan a ser responsables, porque cada uno debe llevar su propia carga. Enséñales, Señor, a valorar el trabajo y a trabajar duro en todo lo que hacen, como trabajando para ti, Señor, no para los jefes terrenales. Pido que sean fieles administradores de todos los tesoros y talentos que tú, Señor, les has confiado. Padre, que puedan crecer en los dones de tu espíritu. Dales de tu sabiduría. Que puedan ser sal, luz, lámparas encendidas, cartas abiertas. Padre, que desarrollen la autodisciplina para que puedan adquirir una vida disciplinada y prudente, haciendo lo que es recto, justo y equitativo delante de ti. Y así, viviendo una vida desinteresada, no egoísta. Concédele, Señor, que sus vidas estén marcadas por la oración. Que aprendan a orar en el espíritu, en toda ocasión, con toda clase de oraciones y peticiones. Ayúdalos a vivir vidas rebosantes de agradecimiento, para que estén siempre dando gracias a Dios Padre por todo. Señor, permite que tengan amor y pasión por tu iglesia. Desarrolla en ellos el deseo de ver tu gloria, declarada entre las naciones, y tus maravillas entre todos los pueblos. Que sus vidas sean usadas para esparcir tu reino. Y mantén su fervor espiritual, mientras te sirven. Señor, que ellos aprendan a vivir una vida de amor por tu espíritu que habita en ellos. Vístelos con tu amor, para así poder amar a los demás. Que puedan perdonar, como tú los has perdonado. Padre, ayúdalos a estar alerta, y tener control de sí mismos en todo lo que hacen. Padre, crea en ellos un corazón puro, oh Dios, y deja que la pureza de su corazón se muestre en cada una de sus acciones. Que se mantengan puros para ti, Dios. Ayúdalos a desarrollar una autoestima saludable, basada en tu palabra, y en la comprensión de que son obra tuya, creada en Cristo Jesús. Padre, que tengan un espíritu tranquilo y gentil, si es mujer. Y que sea el líder espiritual de su familia, si es un varón. Oro que puedan identificarse con su femeninidad o masculinidad, como tú los creaste. Y si tienen dificultades en esta área, por favor, ayúdalos. Que puedan encontrarte a través de la circunstancia en la que están. Oro que tu amor y tu fidelidad no los abandonen jamás, sino ata estas virtudes alrededor de sus cuellos, y escríbelas en la tabla de sus corazones. Permite que ellos tengan buenos amigos y puedan ser buenos amigos. Permite que si tú los tienes para el matrimonio, puedan unirse a una persona que te ama también con todo el corazón. Señor, Dios, dales hambre y sed por tu justicia. Que puedan amar tu justicia como tú, y actuar con justicia en todo lo que hacen. Padre, que aprendan a obedecer y respetar la autoridad de mamá y papá. Señor, que hagan todo lo posible por vivir con paz y tranquilidad. Señor, que odien el mal y lo eviten. Que puedan ser sorprendidos cuando desobedecen. Que siempre sean misericordiosos como tú, Padre, eres misericordioso. Concédeles que sean generosos y estén dispuestos a compartir y así acumular tesoros en el cielo, como base firme para la eternidad contigo. Padre, que tengan coraje y siempre sean fuertes y valientes en su carácter y en sus acciones. Padre, gracias por su salud física y oro por la sanidad de sus cuerpos si están enfermos, así como bendices sus almas. Gracias por las instituciones educativas donde estudian. Gracias por sus profesores, sus amigos, sus futuros trabajos, las carreras que tú tienes para ellos, la provisión económica para ellos en el futuro. Gracias por sus esposas o esposos, sus yernos e hijos que les darás. Gracias porque ellos están en tus manos y tú eres su Padre. Oro que ellos estén contentos y seguros siempre en el plan que tú tienes para ellos en este mundo y donde ellos han sido llamados. Padre, pido protección para cada área de sus vidas a nivel físico, mental, espiritual, social y económico. Padre, que tu Espíritu Santo los guarde y guíe y que tus ángeles los rodeen guardándolos y fortaleciéndolos en todos tus caminos. Fortalécelos en ti y en el poder de tu fuerza, vístelos de Cristo y ármalos con tu armadura cada día para que puedan estar firmes contra las acechanzas del maligno. Que ellos tengan sus ojos fijados en ti, Señor, perseverando hasta el final y permite que terminen bien la carrera en esta vida. Como el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias, Padre, alabado y engrandecido sea tu nombre, porque nos escuchas y te deleitas en mostrar tu amor inquebrantable de generación en generación para todos los que te temen. Descansa, mi Dios, en tu voluntad y cuidado para mis hijos. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Número 6, 24, 27. En tu hermoso y glorioso nombre, Padre eterno, el Pastor de Israel, oro este día. Amén. Asegúrate de suscribirte y activar el ícono de campana para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos videos. Comparte los videos, deja un comentario y mira la descripción debajo del video para más información. Bendiciones de Dios para tu vida.